Gustavo Díaz Ordaz creó la primera línea del metro y el gran proyecto de este sistema capitalino, pero pues Echeverría vino y lo frenó. López Portillo construyó el sistema de ejes viales y restó importancia al metro. Llegó de la Madrid en una situación terrible económicamente e impulsó como pudo al metro, que siguió creciendo con alguna lentitud en tanto que se construían más vialidades automotrices capitalinas. Y la cosa fue peor cuando llegaron los gobiernos periodistas, aun cuando el de Cárdenas trató de impulsar la aplicación del plan maestro del metro. Pero su sucesor, Andrés Manuel López Obrador, aplicó el freno de puño al gran plan maestro y su segundo piso fue como un nuevo tapete rojo al automóvil y a la creciente contaminación ambiental. El negocio, claro, fue más redondo como vamos a ver en los otros días.